Me hace recordar algo de aquellos años tan lindos, de la música, tanto mexicana como europea, en ese caso España. Les vamos a dedicar este tema que dice así. Oye, ¿te cojo aquí también? DJ, venga. Te vas a dar, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu validad no te deja entender, que en la pobreza se sabe que eres. Y me des cosas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, prueba en lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tengas, pero un cariño sincero jamás. Vengo olvidando, esto que hoy dejas y que cargarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Y me des cosas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, prueba en lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tengas, pero un cariño sincero jamás. Vengo olvidando, esto que hoy dejas y que cargarás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero olvidando, esto que hoy dejas y que cargarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Dios! 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 ah ah